Vieja, no seas palta, porque tú vas a decir algo. Bueno, la verdad, todo esto me toma de sorpresa. Excelente. ¿Qué temática quieres para tu segunda sesión? Lencería, obvio. Ya tengo que hacer fotos budoa. ¿Boboa? Budoa. Fotografías en ropa interior. Mi bonito me va a hacer las fotos, ¿verdad, Cris? Por una noticia que te vas a caer de psiqui, Joel. ¿De psiqui? Sí. ¿Cómo, psiqui? Hey, yo, yo, yo le cuento. Señorita Macarena, no. Yo le cuento. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí, yo te cuento todo. ¿Qué es esto? Pareces un salvaje. Clarito. No es lo que parece, puedo explicarte. Gracias, gracias, coquisito, gracias. Vieja, no seas palta, porque tú vas a decir algo. Bueno, la verdad, todo esto me toma de sorpresa. Bueno, pues, un waktu, un día más tarde. No es lo que você está haciendo, pero es un día más tarde. Grande. Todo esto me va a preguntar. ¿Esto vale? Gracias por ver el video.